¡No significa que seas mejor persona! ¡Vaya aguas fiestas! ¿Qué pasa si no nos ponemos tan serios, eh? ¿Quién se apunta a una buena sesión? ¡Yo, yo, yo! ¡Para! ¡Person y vergoña! ¡Fíjate en cuantos espectadores simultáneos! ¡Tenemos que seguir con...! ¡Mira eso! ¡A colarte en la foto! ¡Deberías acercarte! ¡Susperando de hueco! ¡Caray! ¡Todo el mundo tiene drones hoy en día! ¡Ven! ¡Pilla! ¡Un dron negro! ¡A! ¡Por! ¡De a foto! ¡Y foto arruinada! ¡Ah, tope! ¡Tus seguidores no se preocupan por ti! ¿Por qué te importas tanto? ¡Soy un ejemplo! ¡Tengo una responsabilidad con mi gente! ¡No es verdad! ¡Tienes la responsabilidad de hacer lo correcto! ¡No! ¡De dejar de huir y admitirte! ¡Por fin! ¡Hora de acercarse y acabar con esto! ¡Creo que es inútil! ¡Sólo me has pillado porque quería que me pillasen!